Hola estudiantes, vamos a la práctica número 4 y 5. Tenemos que aprender a graficar con lo que tenemos en la mano en nuestra realidad. ¿Se acuerdan de este recipiente que utilizamos en la práctica número 3? Bueno, ahora ese experimento lo vamos a graficar en tres dimensiones. ¿Qué vamos a necesitar? Miren acá, su cargador, su cablecito del cargador que mide un metro, la mitad medio metro, una tiza. Acá vamos a necesitar una pared y un piso, un piso donde ustedes han venido haciendo el experimento. Ok, entonces vamos a poner el tubo para acá. Fíjense que esto mide medio metro, ¿cierto? Empezamos, vamos con la pared primero. Fíjense, 0.5, 1 metro, 1.5. Acá tenemos 2 metros y este es el eje Y, el vertical. Aquí hay 2 metros, ¿sí? Vamos con el horizontal, ¿sí? Vamos acá. 0.5, 1 metro. Vamos a hacerlo igual, metro y medio por lo menos, ¿ok? Sabemos que aquí hay 0.5, aquí hay 1 y aquí hay 1.5. Pero vamos a hacer también, ¿ok? A diferencia de otras prácticas, fíjense que donde yo estoy, ¿ven? Aquí estoy simplemente graficando dos dimensiones. Estoy graficando el eje X y el eje Y. Vamos a hacerlo también en el eje Z, ¿ok? Fíjense, desde acá voy a tomar de referencia este que está acá. Voy a tomar medio metro hacia acá. 0.5, voy a ponerle 1, ¿ok? Y de este lado voy a hacer lo mismo, ¿ok? Aquí tengo la referencia, 0.5 y marco el otro, ¿ok? 1. Entonces, este sería mi eje X y este sería mi eje Z, ¿ok? Profundidad Z, ¿ok? Vamos a ponerle una Z por aquí también, Z. ¿Sí? Fíjense ahora que si yo me pongo de referencia acá, ¿ok? Fíjense que tengo mis brazos extendidos, tengo aproximadamente menos de un metro. Tengo, si nos miramos hacia la pared, tengo aquí arriba menos de dos metros. Y sobre todo también, o sea, yo soy un objeto 3D que ya en el campo puedo graficar porque tengo medio metro de cada una de las dimensiones. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a colocar, se acuerdan del recipiente, el tobo, ¿sí? El tobo lo vamos a colocar acá. Y fíjense que el tobo ahora lo podemos graficar en 3D. Fíjense. La altura de la cresta de la ola, cuando pegue, la vamos a poder graficar en Y. Cuando se extienda hacia allá, la vamos a poder graficar en X. Y cuando se extienda hacia los lados, podemos hacer entonces en Z. X, Y, Z, ¿sí? Bueno, perfecto para la práctica 4, para la práctica 5, para que veamos la magnitud en cada una de las dimensiones que vamos a utilizar. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuación a trabajar los experimentos. A continuación, yo no sé cuánto pesa esto. Esto es mi volumen. ¿Sí? Arquímedes simplemente agarraba, sumergía este volumen, y por el volumen desplazado, se podía determinar cuánto era esto, ¿ok? Cuánto era la masa. Recuerden que estamos trabajando con agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos experimentos? Vamos a agarrar esta masa. Ya tenemos una altura, ¿sí? Que es 2 metros, hasta donde yo puedo llegar, ¿sí? Y voy simplemente, por favor la camarógrafo, me va a ayudar acá a visualizar cómo impacta en las 3 dimensiones y cómo va a ser mi video tridimensional. Cómo voy a graficar un fenómeno físico. Voy. 3, 2, 1, 5. Ok. Ahora vamos a ver en el video, fíjense acá, fíjense que en Y prácticamente llegó a 1.5, en Z llegó a 1 metro, en X llegó a más de 1 metro, entonces vamos a visualizar en el video este fenómeno físico impresionante. Fíjense el radio que pudimos obtener de este experimento. Muy importante, muchas aplicaciones, esto tiene muchísima física involucrada, ¿ok? Así que bueno, muchachos, los invito a hacer el experimento en casa, a mojarse, a mojarse de verdad. Su profesor Mario Vegas, prácticas 4 y 5. Listo. Por acá su profesor de física, recuerdan que es esto, su cargador, recuerdan que a lo largo mide 1 metro y que la mitad de él mide medio metro. Las prácticas 4 y 5 simplemente son para aprender a graficar, pero vamos a hacer una gráfica en el mundo real. Entonces vamos a utilizar un pedazo de tiza, doblamos su cargador a la mitad y lo colocamos en la punta, ¿sí? Vamos a graficar primero en una pared cualquiera el eje Y, ¿ok? Deja el piso hasta donde se marca, es medio metro, tomamos esa, un metro, 1.5 metros y 2 metros, vamos a 0.5, 1 metro, 1.5 y 2 metros. Aquí tenemos entonces el eje Y. Ahora vamos con el eje X, vamos a grabar acá en el piso, ¿ok? Fíjense que ya están acostumbrados. Acá como pueden ver, tenemos el espacio para graficar el impacto que genere la bolsa de agua con el tobo de agua y tendremos la pared donde también mediremos el radio de impacto. Ahora veremos el impacto que usará la bolsa de agua con el tobo de agua y el tobo de los metros. Bien, aquí vemos la bolsa que impactó con el tobo de agua y vemos que en el plano X llega hasta 150 centímetros, mientras que en el plano Y, si nos acercamos un poco, vemos que las gotas de agua están hasta aproximadamente 175 centímetros, ya que la marca de 2 metros está como por acá, si la pueden ver acá, y en el plano Z, que sería este que está acá, llega hasta 150 centímetros el radio de impacto. Para aplicar el principio de arquímenes tenemos las medidas iniciales antes del impacto, las medidas finales, luego la de impacto y el volumen del agua desplazada, que sería el volumen del agua que estará dentro de la bolsa. En el primer gráfico tenemos la figura poligonal que se forma, y en el segundo gráfico tenemos el ratio de impacto en forma de ondas. Bueno, mi nombre es John Falcón, vengo a realizar la práctica número 5, la cual la voy a hacer igual que la práctica número 4, pero voy a minimizar todo. Ahora, los materiales que voy a utilizar para realizar esta práctica son este vaso, para llenarlo de agua, y voy a utilizar esta hoja blanca de reciclaje para hacer mis ejes coordenadas y pegarlas en la pared para hacer el experimento. Voy a proceder a hacer los ejes y a ubicarlo en la pared. Ahora, como podemos observar, ya realicé mis ejes, mi eje Y, mi eje Z positivo y negativo, y mi eje X, como pueden ver, y tengo en mi vaso y en mi proyectil va a hacer la bordo, lo que tengo a la mano, para proceder a realizar la simulación de esta práctica. Ahora, ya con el agua en el recipiente y con mi medida voy a proceder a realizar el lanzamiento. El cual me dio es esta medida que está aquí, la cual voy a tomar para realizar mis gráficas, que adjunto al final de la práctica. Ahora, para la práctica 5, como pueden ver aquí, son las gráficas que actúes, o sea, que 8 gráficas del objeto de pantalla del video realizando la práctica. Como podemos ver, en el momento 1, tenemos el plano X, Y, Z, recordemos que Z está trasladado de unidades en el plano X, como lo podemos observar ahí, está el vaso con agua y la borra que es el objeto de lanzar. Después de la 2, comienza el impacto, cae la borra y comienza con una elixie pequeña. En el momento 3, esa elixie crece, como pueden ver, el crecimiento. En el momento 4, ya viene su altura máxima que hay que ver en el ejercicio, en Z 15, en Y 16 y en X 26. Seguidamente, tenemos que ya comienza a disminuir de altura máxima, comienza a caer la eclipse, comienza a caer. Como pueden ver aquí, es el eclipse punteada, porque ya pasó el vaso, pues está para abajo o abajo, hasta que quede en plano ZX, el cual en el momento 8, queda totalmente en plano ZX, con Y igual 0, porque ya no existe altura. Esto es cuando queda todo el agua en el piso, en el plano X, Z. Buenos días, mi nombre es Ashley Melavolta, y a continuación voy a proceder a realizar la práctica 4 y la práctica 5. A continuación se procede a medir con el cable USB, los ejes, ya acá están las medidas, las marcas, de medio metro, un metro, un metro y medio y dos metros. Lo mismo en este plano, medio metro y un metro, medio metro, un metro, medio metro y un metro. Uno, dos, tres. Como podemos notar, acá llegó a una altura de un poco más arriba del metro y medio, pero no llegó a los dos metros. Hacia acá, sobrepasó el metro. Por acá llegó al metro. Y hacia acá llegó al metro también. A continuación, para la práctica 5, medimos nuevamente con el cable USB, tenemos que, esta vez, la altura del todo del cilindro es de 26 centímetros. La medida de medio metro, ya las tenemos acá también, como pueden notar. En este caso, las marqué con marcadores. ¿Cómo lo grabó? En todos los planos, están marcados. Y acá está medio metro, un metro, un metro y medio, y dos metros. A continuación, procedemos a lanzar nuestro proyecto. 1, de una distancia aproximada de un metro y medio. 1, 2, 3. Como podemos ver, acá llegó a una distancia de aproximadamente un metro y medio, un poco más. En este plano, llegó acá, pasó el metro y medio. De este lado, llegó casi al metro y medio. Esta es la marca del metro y medio. A continuación, procedemos a lo que son las gráficas de los experimentos de la práctica 4 y la práctica 5. Como pueden notar, son similares. En el eje Y, ambas llegaron a un poco más de un metro y medio. En la práctica 4, el cilindro tiene una altura de 0.26 metros. Su radio de expansión llegó en el eje Z a 1.5 metros, y en el eje X a 1 metro. Por otro lado, el experimento en la práctica 5, aunque la altura del cilindro es bastante similar a la de la práctica 4, en este caso de 0.25 metros, su radio de expansión, se puede notar que tiene bastantes diferencias. En este caso, el radio de expansión en el eje Z llegó a 2 metros, y en el eje X también. En el eje Y llegó bastante similar, en la práctica 4, un poco más de un metro y medio. Lo importante es simplemente graficar, porque a veces simplemente pensamos en una sola dimensión. Y fíjense que acá tenemos prácticamente las tres dimensiones cubiertas con un experimento sencillo. Ahora, ¿qué les voy a pedir para la práctica número 4 y la número 5? Van a diseñar un experimento parecido a este. En la 4 van a repetir este. Y la 5 van a hacer un experimento ustedes, que tenga que ver con este tipo de fenómeno. ¿Ok? Simplemente, ustedes son la medida. La práctica 4 y la práctica 5 simplemente se basan en aprender a graficar fenómenos físicos. Ah, pero si estoy en la calle y no tengo nada, y necesito graficar algo, ¿cómo hago? Si solamente cargo mi celular, el cargador, y de repente un pedacito de una piedrita o algo así, una pared, ¿cómo hago para visualizar lo que realmente voy a hacer? Entonces, en este tipo de prácticas lo importante es que ustedes abran su imaginación. Sean creativos. ¿Ok? Si quieren modificar esta altura, esta altura H que está acá, inclusive la del piso, quieren, como hizo uno de ustedes, que se montó en el techo, ¿ok? Y lanzó desde allí su proyectil, excelente. Lo que tienes que graficar, esa gráfica va a permitir que ustedes en el video visualicen, por ejemplo, en este, ven hasta qué altura llega la, prácticamente la onda expansiva, ¿sí? En el eje X, hasta dónde tiene alcance. Eso es bien importante aprender. ¿En qué campo nosotros vamos a ver esto? en todos nuestros campos. Fíjense. Para las personas que están viendo esto, que estudian física o ingeniería telemática, dirán, bueno, pero es que el profe simplemente envía gráficos para los muchachos que están en ingeniería de producción que tienen que ver con ondas y demás. Bueno, sí, para ustedes la Wi-Fi es ese fenómeno que está allí. Imagínense que ustedes tienen que programar una Wi-Fi el día de mañana y cuál es el radio de acción de su Wi-Fi. Imagínenselo así. O simplemente dentro de un lago cuando ustedes lanzan una piedra empieza a generarse esa cantidad de olas. Eso es un experimento bien importante. Pero, ¿cómo lo miden? Por eso es que existe la tecnología satelital para ver desde el cielo con un ojo, ¿ok? sobre la superficie terrestre, ¿ok? cuáles son las magnitudes que se pueden medir a nivel cartográfico, por ejemplo, ¿ok? Pero si usted anda en la calle y simplemente necesita en este caso, por ejemplo, yo pudiese con este experimento saber cuánto puede levantar una grúa. ¿Cuánto puede levantar de peso una grúa haciendo un experimento en un escalamiento simplemente para saber cuál es el izamiento? ¿Cuánto puedo levantar en Y, por ejemplo? O, si en algún momento una carga se desprende, por ejemplo, los que están trabajando en sitios donde hay frío, imagínense que esto es un puente, esto que está aquí es un puente, esto prácticamente se congela, se congela durante el invierno y esa masa de hielo puede desprenderse de una altura H e impactar abajo, ¿ok? puede ser hielo, puede ser agua, puede ser un tráfico, puede ser cualquier cantidad de variables que yo puedo medir. Lo importante es aprender a medir, a tener una idea de lo que son las magnitudes. Las prácticas 4 y 5, si ustedes quieren, hacen un solo video, pero me tienen que colocar allí. Este es mi video de la práctica 4 y de la práctica 5. Recuerde una cosa,